¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí tiene como atributos 1 de daño y 1 de rango El truquito está en primero dar un giro de 1 y luego dar un giro de 10 Y así vamos a poder ganar super fácil y rápido Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo Y por aquí procedemos a girar primero vamos a dar un giro de 1 tique Y luego vamos a dar un giro de 10 Andes a ver acá abajo en la caja de comentarios con cuantos tiques sacaste esta nueva skin La primera skin para la core Y por aquí gente esperemos que se venga esta skin con poquitos tiques Y por aquí pues tan solo nos dieron por 24 horas Y dos veces nos dieron por 24 horas Y no nos tocó la skin Y por aquí nuevamente vamos a repetir este truquito Un giro de 1 y luego vamos a dar un giro de 10 Con esta ya se tiene que venir gente de skin Y por aquí tan solo nos tocó por 10 Y por aquí vamos con este giro de 10 Tiene que venir gente de skin Porque este truquito últimamente me ha estado funcionando Girar 1 y luego 10 Y por aquí como estamos viendo pues ya nos saquemos la skin de la core La primera skin con tan solo unos 22 tiques Así que nuestra estrellita estaba un poco baja Así que ya sabes como conseguir esta skin de la core con poquitos tiques No olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte Activa la campanita y dejar tu épico Yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video Chau